hola soy jeffi once estamos nuevamente en prey y vamos a ver si este capítulo lo hago igual chiquitito pero con cosas tan interesantes como el capítulo pasado que por cierto te invito a ver el capítulo pasado que está en la lista de reproducción de prey también recordarte que si te gusta este contenido deja tu like y un comentario eso ayuda mucho al canal veníamos entrando a este lugar que ya se me olvidó cómo se llama se llama psychotronix y bueno vamos a ver qué pasa ay perdón mire ahí abajo bueno no sé qué tan riesgoso es llegar ahí abajo aunque es único que un mimi bueno encontramos otro cuerpo auto lauda y me da balitas que son muy buenos mucha gente tiene balitas pero no tiene armas por eso es importante el capítulo pasado tengo ganas de tener eso necropsi tal vez si recojo ese tipo de tumor ya los enemigos no se regeneren cuando vuelva a pasar me gustaría eso porque no me gusta ir a una zona y volver necesita 4 qué montón de neuromods necesita la necropsia ah dice que se puede usar en la fabricación de neuromods me parece muy importante adquirirlo y hasta me dan ganas de volver para recoger todo lo que no he podido recoger y como les digo a ver si ya los enemigos dejan de aparecer porque y los mato y vuelven a aparecer eso es para mí es una desgracia vamos a ver que por aquí hay escándalo una security station nueva pero no estoy tranquilo todavía con esta zona siento que todavía todavía puedo descubrir alguno algo bueno no no hay nada ok avancemos por cierto como llego a la morgue está por ahí no hay ningún pasaje secreto vamos a tener que ir por acá que hay múltiples objetivos no sé si pasar por ahí en medio que podría pasar si eso era para hacerle revisión a la gente me van a notar las armas y todo y ese sonido para que fue para asustarme parece que hay enemigos por ahí todavía no puedo levantar eso y quiero ver si puedo entrar a este security no nivel 2 yo puedo abrir nivel 2 excelente uy si pero si lo hago así no lo voy a hacer nunca ok Z ya la toca por abajo vamos eh que bueno nuestro security no me voy a confiar alguna de esas cosas tiene podría ser un mímico ¿cuál es un mímico ? por aquí se ve algo grande y es una balas de 9 milímetros y otro weapon con un braids que por cierto no puedo seguir haciendo un braids si no agrego error knock si no agrego un una habilidad con los neuromods Esto era para leer, ya lo leí Y vamos a ver, esto es una computadora Para localizar, pero también tiene utilidades Vamos a ver, tiene el control Que vamos a darle Abrir Ok Y tiene la mapa La mapa, el mapa que vamos a descargar Uy, que bien Hay que el amor que no le veo una entrada posible Tengo que buscar la entrada Seguramente tengo otro piso Level 2 Y por el level 2 probablemente lleguemos a la morgue Estamos en un lugar un poco grande Vean que en level 3 No encuentro nada Bueno Aquí lo que queda es seguir avanzando No sé si a la morgue podría llegar por esta zona Y vean que aquí hay Locking Glass Station Tengo que avanzar por acá Estos objetivos que están aquí Ok Y ahora revisemos un poquito Lo que es el email que tiene Ok Era como Una orden ahí de Escoltar Uy, vean Había una pistola Bueno, obviamente la voy a usar para Reciclarla No creo que esté más mejorada que la mía No, no tiene ni una mejora La mía es mejor Ok Entonces aquí lo que queda es seguir avanzando Pero como yo ya descubrí eso Que hace que pueda recoger esos tumorcitos extra Me dan ganas de devolverme a donde mate a todos los enemigos Y lo voy a hacer Pero para eso corto el video simplemente Bueno, ya me fui a recoger Todos esos tumores Y me construí un neuromod Para recuperar aunque sea uno de los cuatro Que me gasté en esa habilidad Y bueno Llegamos nuevamente a la security station Vamos a revisar La zona A ver que encontramos Porque Bueno, yo lo que estoy viendo son Baños No debería ser una puerta directa Tras de todo suena como que el enemigo que está ahí Es uno de esos enemigos que no sé ni cómo matar Tras de todo suena como que el enemigo que está ahí Ok Listo ¿Cuántas balas de escopeta tengo? Tengo 29 Y ahí lo que queda es un mimic Que voy a hacer un quit save Para que no me quite vida Ahí viene Ok Ok, ya logramos entrar el de mujeres El de hombre no logra entrar Aquí era donde estaba agachado ese enemigo Quién sabe qué estaba haciendo Estaba cagando seguramente Y todo bien El mimic fue bastante fácil No, esto no son cosas de juntar Aquí hay un libro Esos libros nunca los leo Más que todo por pereza Nada por acá Y lo que queda es continuar Porque Hay un exit Igual voy a entrar al baño de hombres No crean que no Quiero revisarlo Pero No sería raro Que haya un enemigo Aunque La posibilidad Desde que sea un mimic Eso suena como un enemigo eléctrico Papel higiénico ahí se movió Hay un mimic Pero Qué curioso Y ahora Habría agarrado la llave Esa que tenía el mimic No Sí, sí la agarré Para reciclar también Y aquí un hueco Y hay un Cadáver Ay, no sé si bajar ahí Qué cosas Bueno, ahorita bajo Primero que todo Voy a avanzar por acá Aunque es muy probable Que no me dejen avanzar por acá Y que al final tenga que bajar Dice que de aquí en adelante Necesito esta cosa Que se llama Psychoscope Que seguramente es eso Que han estado anunciando Hace rato Esto Entonces si quiero conseguir El psychoscope Supongo que voy a tener Que ir por abajo Y aunque me da miedo Entrar ahí Sí, este es el Psychoscope Sí Bueno Vamos a tener que ir Con todo el miedo Ok, aquí donde estoy ¿Qué tiene de especial el lugar? Podemos entrar por ahí Por acá está difícil Porque necesito un nivel de carga Fuerza 3 Y no tengo fuerza 3 Pero Para lo único que sirve Es para agarrar Esas Municiones de la glue Entonces Oh La putísima 3 De una vez Me acorralaron Pero tienen balas A veces Pienso que Si tengo suficientes balas Como para que no me de miedo Estar gastando balas Vamos a Comer esto Comer esto Y comer esto A ver si logro Recuperar la vida No sé cómo Recuperar la Eh El scud Digamos La ¿Cómo se le llama A esto? Bueno El bienestar Del traje Por decirlo De alguna forma Hay un mimic Pero está Bien congelado Uh Psychoscope Uy Qué miedo Ahora sí Tengo una nueva Tengo poder Psíquico Ahora El psicoscope Es un Descanear Aparte de Neuromods Es la TAC En Talos 1 Usa Para escanear Los organismos Si quieres aprender Lo que hace Tick Tú Inventas El psicoscope Puedo escanear Mantener el Z Para marcar Un enemigo Escaneado El escáner Revela Las nuevas Habilidades Ok Me dieron un Cheatsup Para el Psychoscope Supongo Ahora que Ya puedo Poner en la Cabeza Firescam Incrementa el Rango Con el que El Typhoon Puede escanear El psicoscope Mimic detection Allow detection Of ident mimics Muy lindo Esto Tengo los Switch Si tengo los Switch Ok Y ahora tengo Los neuromods Para el Psychoscope Puedo subirle La energía Pero miren Todavía no me Dejan Agregar Nada A eso Ok Bueno El juego Cambia Con esto Las cosas Van a cambiar Muchísimo Ahora que Tengo eso Entonces Con el Z Si lo dejo Presionado Ah bueno Y puedo hacer Zoom Una nueva Arma Psíquica Y conseguí Un neuromod Uff Siento que Apenas voy Empezando El juego Porque el Psychoscope Mierda Pero Esto se me Complicó El Cubín El Cubín Es Una Debilidad Para él Si La verdad Es que No sabía Que un Mimic Se podía Desintegrar Tan fácil Con el Cubín Lo único Es que Lo Desaparecí Del Planeta Ah no Y ahora Está el Enemigo De arriba Que también Me gustaría Escanearlo Para Descubrir Las Debilidades Vamos a ver Si puedo Tampoco Creo Que sea Tan fácil Qué Miedo No sé Ese Enemigo Donde Donde Ahí Está Un Phantom Ok Como Es Necesito Más Glue Inmunidad Bueno Pero es Un Phantom Normal y Corriente La verdad Es que Puedo Presionar Acá Aparece El Enemiguito Ok Dice Que Si El Lo Mata Es Inmune Al M Te digo Kinetic Blast 1 Y 2 No Puedo Guardar Bueno La Debilidad La Glue Pero Tengo Que Escanear Más Si Quiero Conseguir Todo Bueno Si La Debilidad La Glue Pues Eso Es Lo Que Hacemos Bastante Bien Gente Tengo que Scanear Más Pero Me gustaría Subir Todavía El Daño De Las Armas Pero Para Eso Tengo Que Meter Un Neuromod Especialista En Armas Para Poder Seguir Subiendo El Daño De Las Armas Y Que Sea Todavía Más Fácil Ok Y Encontramos Otro Cuerpo Ey Ey Nunca Sabido Que Hacen Los Eyes Operator Que Jejeje Ah El Científico Restaura Mi Poder Psíquico Muy Interesante Porque Hasta Ahora No Me Restauraban Nada Tengo Hasta Miedo Subir Allí Toparme Con Enemigo De Frente De 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 Me está ayudando. Curioso. ¿Qué es esto? Parece que gané una nueva habilidad. El Kinetic Blast. Create a Physical Blast. Eso es lo que tiran ellos. Que hace 50 de año. Entonces así se logran las habilidades. Mimic Matter. Camuflaje. De tu cuerpo. Se ha tomado forma de todos los objetos. Puedo camuflarme. Igual que un Mimico. Interesante. Nueva habilidad psíquica. Sí, ya estoy viendo que tengo nuevas cosas. Hola. Le mando el código a un seguro y directo a la oficina de Calstros. Hola. No sé si hay un neuromotos ahí. Tienes que usarlo para instalar una de las habilidades de Typhoon. Tienes que hacer. Tal vez te vas a durar mucho tiempo para mí ver tu cara de nuevo. Ok, bastantes neuromotos van a ver por acá al parecer. Ese fantasma que escaneé al parecer ni siquiera está caminando. Está acá congelado y yo estaba asustado. Sí. ¿Y si lo abro qué? ¿Me da miedo? Se van a escapar, es un hecho. Ok, tengo el nuevo. Lo que me desbloquearon fue el Blast a level 2. Parece. Parece. Sí. Créate el Physical Blast que hace más daño. Este no lo puedo escanear, parece que ya lo escaneé. Y este... Este nunca se cerró por lo que no sería raro que él se escape. Sí, está mala esa. Él se va a escapar, es un hecho, aunque parece que estuviera muerto. Ok. ¿Qué dice aquí de los contenedores? No voy a ir ahí todavía, gente. Dijeron que por acá hay neuromods y los quiero. Esto lo bloquearon. Así que no es nada raro que haya algún enemigo por ahí. Ok, tengo una habilidad más del Mimic. ¿Qué es esto? Que me va a ayudar a... Ok, yo creo que ya puedo abrir. No, no puedo abrir, pero no importa. Ahí está el Mimic. Y al parecer a los Mimic les puedo dar mientras... Bueno, no. No me está dejando darle, pero voy a acercármelo. Ay, pero está atrapado ese tipo ahí. Antirradiación. Curioso. Está atrapado en el fabricador. Pues por mí que se queda ahí, todo lo que estoy escaneando... Me está sirviendo bastante. Voy a ver si tengo todas las armas recargadas. Eso lo hacemos todos los que jugamos, creo yo. Dos tarjetas. Utilidades. Todo el acceso, dice. Bueno, no sé si es de cierto. Aquí hay un acceso. Primer contacto. 86-20. 86-20. ¡Mierda! Ahí hay un Neuromod. Moraghan, una alerta. Si te escane enough Typhon organismos, podrás instalar Neuromods que son poderosos. Pero es el motivo por que estamos en esta mal. Por una cosa, la defensa de la estación te identificarán como un alien peligro. Puede haber más consecuencias que no puedo ver. No quiero que te pierdas. Ok. Hay un problema cuando me hago psíquico. Que las torres me van a detectar como enemigo. Entonces tengo que decidir si pongo poderes psíquicos o no. No sé qué tan eficientes sean, qué tan buenos sean, si vale la pena. Hasta ahora voy jugando bastante bien sin poderes psíquicos. Hasta ahora no son poderes muy grandiosos tampoco, que digamos, ¿eh? Ya lo había revisado. Por aquí hay una portilla de mantenimiento. Por si acaso no puedo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Turn off central power. ¿Para qué quiero desactivar el poder? Solo para que deje de... Solo para que deje de... Voy a ver si tengo el acceso aquí. ¿Y aquí dónde estamos? No sé dónde estamos. De jugador obsesivo que nos gusta encontrar cosas. Materiales para reciclaje. Y arriba puedo reciclar, lo cual es excelente. Llegar a la Glastation. ¿Qué hiciste en mi sala de conferencia? ¿Eh? Oh, 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 sí. Estaba... Justo para llamarte. Todo lo que veo es un punto. Sí, eso es correcto. Es el sistema de calibración para el nuevo touch screen. Solo tienes que ejecutarlo de una vez. ¿Estás malo? Justo seguí el punto. Cuando se vuelve verde, toquelo. ¡No tengo tiempo para jugar cantando con tu bala bajando! ¡Voy a llamarte! ¡No, no! Tenemos que hablar sobre Anneliese Gallegos. ¿Funcionará esto? Bueno, yo creo que... Me voy a pegar un susto si sigo sin preso. Era lógico. Y me asusté. Eso fue lo peor. Me asusté en puta gente. Pero era súper esperable. Pero esperable no quiere decir que no me fuera a agarrar. O sea, no me dieron tiempo. Se me aceleró la respiración y todo. ¡Qué putas! ¡Qué putas! De verdad. ¿Cómo van a hacerme eso? Tenemos otra... Aquí sí hay un enemigo. Agarré un chipset más. Voy a ver qué hace. Performing snake attack restores some health. No me molesta. No es la gran cosa, pero no me molesta. Bueno, matar a un enemigo de esa forma, en la que me dé tantas cosas, da mucho gusto, la verdad. Ay, tal vez hay una pista en eso que estoy viendo. No. Algo tiene que pasar acá. No creo que sea así, como que me voy a salir por la libre. ¡Hola! Bueno, están los laps A, los laps B. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Dr. D! ¡Hola! Es cuando empezaste a derrotarme de mí. Estamos cerca de entender lo que están después. Cuando están construyendo, necesitas un poco más de tiempo. Phantom. Material Extraction Armory. Y Live Exam Morgue. Ah, a la morgue tengo que ir. Sí, a la morgue tengo que ir, gente. Al Psychotronic Morgue. Qué mala puntería. Mimic. Se murieron quemados. Vamos. A Labs A y Labs B. Son muchas habitaciones, gente. Hay mucho que revisar. Entonces, por acá que hay mucho que revisar también. Sí, porque voy a entrar al Material Extraction. A esta habitación que no sé qué es. Y... Al Armory. Sí, definitivamente. Me dan ganas de revisar los laboratorios. Vamos a ver qué hay en los laboratorios. Mucho que ver. Ok, laboratorios. Ahora sí estamos en laboratorios. Hay un Medical Bay aquí al lado. ¿Cuál me sirve? Uy, no. Mimic. ¿Qué es esto? Ay, 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 pero ayúdame, no se vaya. ¿Qué es esto? No sé, no sé. Parece que te has tenido un rato difícil. Esto no va a pasar. Por favor, envíale un cuestionario paciente de experiencia, así que te puedo servir mejor la próxima vez. ¡Aquí! 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 ¿Qué gane con eso? ¡Pff! No es como que gane habilidades. Bueno, estas Medical Bay siempre tienen bastante cosas buenas para agarrar. Ganaos Gallegos Medical Center. Esto es un hecho de que no abre, pero es un hecho ya demostrado. Vamos a ir a Labs A. El Medical Bay tiene el creador, que fue lo que me señalaran acá. ¿Qué es eso? Se llama un operador dispenser. Y tengo que ver si lo que suena eléctrico es un enemigo o si es algo que está fallando. Al almele. ¡Hola! ¿Estás aquí para una reunión? Sí, pero ¿qué se hizo? Esos son Mimics flotadores, porque yo supongo que ahí afuera las cosas flotan. No tiene que haber gravedad. Tiene que ser una salida. Una nueva granada. Una nueva tipo de granada. Se llama Nullwell. Developed Psychotronic Nullwell Transmitter and Metaborn Softsignal with Supredest Ionic Abilities. Por un periodo de tiempo. Me gusta. Y en qué me la equipó. En la rueda. En el cero. Ya en lo último, último. Tengo todo lleno ya. Bueno, entonces si hay un enemigo cualquiera. De estos que tiran cositas. Ya no me va a poder tirar cositas. Genial. Y ahora. Voy a aprovechar. Es que se habrá hecho el robotsito que cura. Bueno, no sé. Pero yo voy a entrar. Aquí hay otro cuerpo de esos que había que localizar. Y siempre son súper útiles. Encontré una grabación nueva. Hola, doctor Kelstra. Quisiera seguirme con mi solicitud de ver uno de los contrato de abdicación. Ana. Deberías estar fuera hoy. Tenía un tiempo libre, así que pensaba... Ya te he dicho. Los VAC son documentos de abdicación. Mis manos están pegadas. Pero no hay algún permiso para los investigadores. Quiero decir... Mi Dios. Yo soy el que empiezan los. Mira, entiendo. Me entiendo. Me entiendo. No sería humanos si esto fuera fácil. Solo quiero ser seguros. Me creyente. Todo lo que hemos hecho es perfectamente legal. Porque Talos-1 es un espacio extra-nacional. No hay las leyes. Ana, estás cansada. Es afecta tu opinión. Ahora, he tolerado por un tiempo. Pero suficiente es suficiente. Tienes que tomar un tiempo. ¿Entendido? Sí, Dr. Kelschrup. Entiendo. Bien. Oh, mira. Me has hecho tarde para una reunión con Alex. Otro más. La nueva misión. Tiene que estar en la misma manera. ¿Estas listo todo el tiempo? Tienes que pensar en segundos? No, no. Estoy en. Es solo... no soy el que me encrimine. No hay un fin fin para mí. En igual manera, estoy tratando de pensar en todo. Lo siento. ¿Sabes? ¿Mitchell está? Me traje comida. No tengo que saber los detalles. Es mejor de esa manera. Tiene que suceder en tu siguiente rotación. Yo le pongo todo en un paquete que llamé Mementos. El paquete está en mi cabina. Tiene que ir a cada media outlet imaginable. Got it. Y Quinten? Be careful. La seguridad ya está escrutinada. Me gusta más que lo usual. Son dos o uno? ¿Y verdad? Son dos o uno? Por ahí anda otro. Si, pero que se hizo? Que excelente. Me estoy llenando de cosas. La verdad es que debo estar poderosísimo con tantas cosas que he conseguido. Uy, aquí había una nota. Ah, que bien. Si, si, si. Un neuromod más. Y esto que no tiene password, pero que si lo puedo acceder. Solo tiene dos correos. Bueno, él andaba por acá, pero... Ya no lo veo. Ya no lo veo y estoy pensando que me lo mataron. ¿Por qué estás abajo? Esos... Estos... Se van donde quieran. Bueno, ya revisamos laboratorio A, vamos por laboratorio B. Sí, laboratorio A, vamos a laboratorio B. No queda de otro. No queda de otro. Cabrón. Ni siquiera estaba transformado en nada, no sé cómo esperaba sorprenderme. Ya tengo abierto esto y ya sé con qué no conecta esto. Bueno, ya tengo abierto, digo yo. Tengo que abrirlo. Como lo abro. Aquí. Listo. ¿Se acuerdan cuando intenté entrar a la Psychotronic por primera vez? Que lo hice por el espacio. Pues esta es la entrada. Genial. Puedo llegar a esa parte que tampoco es muy interesante llegarle. Pero... También puedo salir a flotar un rato. A ver si encuentro algo. Porque... La vez que salí a flotar no me dediqué a buscar cosas. Y probablemente... Habían algunas cosillas ahí que... ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? Mimic. Bueno, ahorita voy por esas zonas que quiero venir a esta primero que todo. Es curioso que cuando me acerco con el casco, los mímicos no me atacan. Tengo que usarle. Tengo que ir a lo que mayor es una. Tengo que ir a el parecer. No, no. Si no, no. Tengo que ir a la escuela. Puedo grabar su ligería. Tengo que ir a seguir. En la escuela. ¿Qué es lo que sabemos ahora que los Typhons son capaces de y no son capaces de? Parece prudente revisar el material de Cobalt Project. ¿De acuerdo? Neuromods pueden adaptar el material Typhoon al humano. No hay razón, en principio, que el reloj no funcionaría. Si, que te hiciste inserir los neurones humanos en el Typhoon, ¿cómo sabías que se fue sucesivamente? Las nuevas estructuras neurones necesitarían maturarse sobre una serie de experiencias actuales. O simulaciones. ¿Qué simula las experiencias? Calvino. Ok, mira, es fascinante, pero vamos a concentrar en lo que sabemos que está funcionando. No quiero a nadie que se dedique recursos a esto. Me gustaría ver que hay muchas cosillas, pero voy a seguir avanzando. Por aquí hay unos Mimics, como pueden ver. Uy, miren. Mimic, ¿y tú? Bien, seguro dentro de la armadura. Me agarré un Mimic que se despejó, pero eso es. Me tengo todo lo que se cerrajo. ¿Qué es nuestro plan? Voy a rescate. No, si nos llegamos, el Alex va a sacar nuestras modas. ¿Quieres recordar esto? Creo que podemos ir a través de las ruedas. Hacemos la camino hacia el Arboretum. Ok, diga la palabra. Ok, más cositas. Ahí está. Neuromods, genial. Tengo que matar a este bichito que está por ahí jodiendo la vida. Se me tiró a los pies. Medio me asustó. Esto es de como se ponen por la energía. Qué curioso. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. ¿Cuál es la nota que agarré? Eso en data. Me agarré una notita hace un rato. No, no, no es en data. Nota. La nota de los... Los Typhoon que aparece. Sí, esa es la nota más nueva que tenía. Ya uno no sabe ni quién es el bueno, de verdad. Labs B3 no está abierto. Supongo que se abre con alguna computadora. Esto es una puerta. Y bueno, ¿qué es lo que pretenden que hagamos aquí? Tocar los botones a ver qué pasa. Ahí hay un montón de notitas. Tenemos un... Nullwave. Con eso probamos qué tipo de cosas... Los Nullwave los daña. ¿Lo puedo escanear ahora que está tocado por eso? No. Ok, está bien. Y le damos un poco. Es una alucinación lo que hace. Pero también pueden reconfigurar sus átomos, dice. Bueno. Vamos por lo siguiente. Me parece que lo que yo estaba viendo era todo lo que había acá. Que por cierto, son muchas cosas. Vean esto, son notitas. No, 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 yo los puedo detectar con el casco. No me importa. ¡Ay! Por eso eran importantes las notas, ¿verdad? Cobrón. ¿Y usted qué está haciendo? Pero... 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 ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se ponen las cosas por acá? Me aparece un mímico y de pronto me aparece uno... Bueno, aunque una de las habilidades que aprendimos de los mímicos es a que aparezca un enemigo de esos y nos... Y nos proteja. Entonces no es nada raro que los mímicos se encarguen de hacer esos enemigos. Porque las últimas veces que me ha aparecido un mímico, aparece uno de esos enemigos. Qué curioso. No, 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 no. Estoy mal. Creí que se había abierto esto. Y así no lo puedo abrir, es definitivo. Pero es como una sala de pruebas. De hecho, puedo apretar un botón. Hay un mímico ahí. Esta onda hace que aparezca. Eso es lo que están probando. Parece que lo deja como loco. Ah, bueno, bueno, bueno. Uy, si puedo entrar a la habitación donde están brillantes. ¿Y me moriré? No me morí. Ya eso es algo. Ya esto no se puede escanear. Qué curioso, ¿eh? Bueno, hemos visto muchas cosas hoy. Lo único que me falta es saber cómo entrar a aquella habitación que está allá. Que sí me tiene pensando en cómo puedo entrar. Y de hecho necesitamos entrar a esa habitación. Para poder hacer esta misión secundaria que tengo. Para ver. No, no tiene que ver con la misión secundaria. No encuentro forma de entrar a esta habitación. Golpeando o algo así. No tengo idea, la verdad. Es que este tipo de habitaciones. Vean que ni siquiera tienen un botón. El botón es interno. Tal vez haya una forma psíquica de agarrar todo eso. Pero no hay una forma como de abrir la puerta. Bueno, creo que este capítulo ya se alargó un poco revisando los laps. La misión principal quedará para el siguiente capítulo. Entonces, espero que les haya gustado todo lo que hemos encontrado. Y bueno, hay una puerta que no pude abrir. Que si encuentro cómo abrirla, les mostraré en el siguiente capítulo también. Eso es todo por ahora. Y hasta la próxima. ¡Gracias!